Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, somos TN23, información las 24 horas del día. En nombre de todo de un equipo de producción le damos a usted la más cordial bienvenida y agradecemos a ustedes por acompañarnos en estas noticias cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos. Desde tempranas horas iniciamos nosotros hablándoles de un voraz incendio que consumía más de 50 locales comerciales, todos estos ubicados en el interior del mercado de Guastatoya, el progreso, precisamente en el área de San Arate, en el progreso. Y precisamente para ahondar esta información nos vamos a enlazar directamente con nuestro compañero Amílcar Rodas, quien está con nosotros desde tempranas horas de la mañana actualizando la información. Amílcar, muy buenos días una vez más, muy buenos días de nueva cuenta. ¿Cómo está la situación que se está viviendo en estos momentos allá en San Arate? Buenos días, sí queremos dar a conocer que después de ya trabajo de más de tres horas de los cuerpos de socorro y vecinos del municipio de San Arate que se levantaron muy temprano ante las explosiones que se daban en los locales anexos al mercado municipal de este municipio, ya ha llegado la calma porque ya los cuerpos de socorro han logrado sofocar este pavoroso incendio que dejó pérdidas de miles de cristales y a muchas familias propietarias de estos comercios afectadas en el aspecto económico. Ya la labor de escombramiento se está realizando. Es poco lo que pueden rescatar algunas personas. Veíamos cómo algunos logran encontrar algunas frutas, verduras, frijol, granos de maíz, granos de frijol y están tratando de rescatarlo. Pero es poco la gran cantidad de pérdidas materiales que se dieron como la infraestructura de estos locales comerciales. Aquí también la gran cantidad de juegos biotécnicos, frutas, verduras, producto envasado plástico. Esto es un hecho lamentable que afecta a muchas familias del municipio de San Arate que viven de este negocio en el mercado de San Arate. Pero aún la energía no ha sido restaurada debido al calentamiento de los cables de alta tensión. Esto se tomó en prevención de cualquier otro incidente de cortar la energía en todo el casco urbano del municipio. Creo que en todo el municipio de San Arate. Entonces, los comercios también están padeciendo, los comercios de las calles centrales, las agencias bancarias también tienen que utilizar energía propia porque no ha vuelto, no ha sido restaurada para que pueda haber el movimiento económico en el municipio. Pero sí, no hay personas fallecidas ni personas heridas en este incendio que se dio desde las 3 de la mañana en el municipio de San Arate. Amilcar, un punto bastante importante. Usted nos reportaba de que a las 3 de la mañana empezaron a escucharse algunas explosiones. Algunos pensaban que era alguna actividad religiosa la que se estaba celebrando cuando en realidad lo que estaba sucediendo era que empezaba a agarrar en llamas el mercado de San Arate. ¿Se tiene hasta el momento la idea qué fue lo que sucedió, qué fue lo que provocó este incendio a las 3 de la mañana? Por el momento, un vecino del mercado informa que empezó a escuchar las explosiones. Su vivienda empezó a sufrir calentamiento en las paredes y él trató de sofocar de la parte superior de su vivienda echando agua, pero esto fue acrecentando, acrecentando. La verdad es que estas construcciones son de lámina y madera, son construcciones hechizas y esto generó este incendio. Hasta el momento no se puede dar la causa específica si fuera algún cortocircuito, alguna vela que haya estado encendida. La verdad es que algunas personas sí duermen dentro de esos locales, pero ellos cuando se escucharon las explosiones nos comentaban que salieron corriendo, trataron de escapar, pero sin dar dónde se inició este lamentable incendio. La verdad es que tendrán que tomarse las medidas de seguridad, de construcción para poder habilitar esos locales comerciales y evitar que se vuelva a dar un tipo de este. Se toca un punto bastante importante. Muchísimos comerciantes tienen su vivienda precisamente allí en su local, ese lugar donde ellos trabajan y donde ellos viven y tuvieron la oportunidad de salir corriendo al momento de escuchar estas explosiones. También se sabe que los bomberos pudieron tomar 15, 16 cilindros aproximadamente de gas propano. En su mayoría estaban llenos. ¿Cree las autoridades? ¿Han hablado algo al respecto de esto? Si esto en algún momento también pudo haber propiciado estas explosiones a las 3 de la mañana. La verdad es que sí se encontraron algunos tambos, unos cilindros de gas, ¿verdad? Porque sí son algunas familias, porque es un lugar anexo, es un lugar privado, un área privada que está anexa al mercado del municipio de Samarate. Entonces ellos ahí, algunos tienen su cocina, hay carnicerías, y algunas personas se quedan a dormir dentro de los locales, pues en resguardo de su mercadería, ¿verdad? Porque son construcciones, como decimos, de lámina y madera, que no dan ninguna seguridad ante los hechos ilícitos que se puedan dar. Entonces ellos resguardan su producto, pero hasta el momento ellos desconocen dónde se originó el incendio. La verdad es que se tendrían que tomar todas las medidas de seguridad y prevención ya en la restauración o reconstrucción de estos locales comerciales para evitar posteriormente que se dé otro incidente similar que pueda provocar. Quizá hoy no se dieron personas heridas ni fallecidas, pero hay que tomar las medidas de seguridad en la construcción de estos locales comerciales para evitar que posteriormente se vuelva a dar un hecho como estos que deja pérdidas materiales en todo el municipio. Amílcar, se están hablando de aproximadamente 50 negocios, 50 locales comerciales. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con alguno de estas personas que perdieron su negocio, que han perdido todo? Sí, tuvimos la oportunidad de conversar con varios y la verdad que ellos se sienten consternados, se están llorando porque es parte de su patrimonio la inversión que han hecho en este negocio de variedades que hay en este mercado, como verduras, tenemos frutas también, mucha cohetería había almacenada, mucho producto pirotécnico. Eso fue lo que alarmó más a la población. Como digo, tendrán que darse las medidas de seguridad para evitar esto. Las familias dicen que es lo único que tenían para poder hacer llegar el sustento a sus hijos y a los que tienen familia grande, pues eso les será más difícil. Incluso hay algunos que comentan que ellos han tenido que hacer algunos préstamos para poder invertir en esta próxima temporada de Navidad que viene. Han comprado mucho producto que tenían almacenado para ponerlo a la venta y ellos ahora están lamentando de que han perdido esta inversión. Es lamentable lo que sucedió esta madrugada. Amilcar, muchísimas gracias por reportarnos paso a paso lo que se está viviendo allá en Sanarate. Muchísimas gracias por cubrir esta nota desde tempranas horas que hemos estado nosotros presentándoles a todos ustedes. Ha sido Amilcar Rodas, nuestro compañero, quien se encuentra ya en el lugar desde tempranas horas para llevarles a todos ustedes la información, lo que está sucediendo, cómo amaneció esta mañana Sanarate.